Per causa habíamos abrigado el desastre del lugar, que estaba con toda la prisa, pero de vuelta, a través de los errores. Y atención ahora porque se viene el racismo y viene que se va metiendo al área, puede ser el remato. Gol de Racing, gol de la academia, gol de la goleadora, Milagros Menéndez, encontró la pelota, corrió, se metió al área y definió con un bombazo para vencer la valla. Es un hombre en el lugar donde estuvo toda la vida, en el cilindro de Orellaneda. Así que presentaciones por la decisión y por la iniciativa, ¿no? De recordar a los mejores tan importantes para el club. Cuando se viene Racing con otra sub, puede ser el segundo. Gol de Racing, gol de la academia, gol del morro, robota azul. En 44 minutos de la segunda parte, puede ser una definición ya del partido, lo liquida la academia, 2 a 0 gana el conjunto.